Saludos muchachos, vamos a echar un rastillo. ¿Tenéis problemas con la vejiga? Problemas para orinar, incluso infecciones, problemas incluso cálculos renales, ya digo, distintos problemas en los que os haga falta eliminar líquidos, limpiar el organismo o la orina, pues este vídeo os ayudará. También, por ejemplo, si tenéis problemas, si sois muy pedorros debido quizá a vuestra alimentación, pues si sois muy pedorros, como he mencionado en otras plantas, pues esta planta también nos va a ayudar a disminuir esa cantidad de pedos y quizá la calidad también la mejore. Ya digo, incluso os va a ayudar también si os huele el aliento, os abre mal la boca, principalmente el problema viene del estómago y mientras que ayudáis a solucionarlo, incluso os podéis hacer esos enjuagues también con estas infusiones, por ejemplo, que os van a dar buen sabor de boca. O sea, esta planta os va a dar buen sabor de boca. Esos y otros, bueno, otros usos de esta planta que os van a ayudar en multitud de ocasiones, os van a venir bien, ya digo, y vamos a hablar de ellos y de otros beneficios que vais a poder obtener de estas plantas, de estas infusiones. Porque, como sucede con muchas plantas, los aceites esenciales suelen ser más peligrosos porque son dosis muy concentradas de, bueno, son muchos ingredientes y es muy fácil que uno u otro pueda, digamos, afectar una u otra dolencia que quizá hay personas que tengan y que quizá no estén relacionadas directamente con la dolencia que buscan, digamos, mejorar, por ejemplo, con una infusión de esta planta, que ahora hablaremos de ella, y ya os digo, no me quiero liar mucho, pero el tema está en ese, que hay que tener un poquito de control y mejor las plantas casi siempre en infusiones porque es más difícil, eso, pasarte de dosis. Los aceites esenciales, sobre todo de algunas plantas, pues hay que controlarlos más y quizá están más contraindicados para muchas personas y muchas afecciones. Bueno, no nos vamos a liar más y vamos a ir al tema. Ya digo que si tenéis problemas con eso, con la orina, con las infecciones y demás, una planta, unas infusiones que os van a ayudar, van a ser las de, aquí las tenéis, estas pequeñas semillitas, alargaditas, finitas, en umbrelas, umbelíferas, que es como se llaman, digamos, estas familias, me parece que le han cambiado el nombre, a Piazeae, me parece que se llama ahora la familia esta, por ejemplo, el perejil, el hinojo, el anís, muy importante, por ejemplo, también la cicuta, os puede llevar a la confusión, aunque por el olor, bueno, es muy difícil que os confundáis porque la cicuta huele muy mal y bueno, por ejemplo, estas plantas que os he dicho, pues tienen un olor agradable. Entonces, pero ya os digo que estos cominos los podéis usar en infusión para limpiar vuestro, eso, vuestro tubo de líquidos y demás impurezas. Es un diurético natural muy bueno. También, como os digo, os va a ayudar a hacer las digestiones, os va a mejorar las digestiones, os va a incluso abrir las hambres, os va a abrir las hambres y os va a ayudar a hacer la digestión de eso que comáis. Incluso os va a ayudar que aunque comáis, os va a ayudar a no adelgazar. Está incluso indicado para pacientes, por ejemplo, que tienen, bueno, están con el tema este de la anorexia y todos estos temas, pues no les hace de engordar, pero sí que les abre las hambres para eso, que se alimenten y esos alimentos, pues eso, tengan esas fuerzas que le dan al organismo, aunque lo que perjudica y les hace de engordar, pues no les perjudique y no les haga de engordar, por decirlo de alguna manera. O sea, es un buen aperitivo para abrir las hambres para distintas personas que lo pueden necesitar sin necesidad de eso, de que vayan a engordar con lo que coman, por decirlo de alguna manera, ya sabéis. Ya os digo, os va a ayudar a hacer las digestiones mejor, os va a ayudar a que no tengáis ese mal aliento y ese mal sabor de boca. Os va a ayudar, por ejemplo, también en dolencias como la diabetes, os va a limpiar también el cuerpo de triglicéridos y colesterol. O sea, es una planta, una de estas especias, se puede usar en grano, se puede usar en polvo, según para lo que lo queráis. Se pueden usar, por ahí, algunas recetillas, incluso, os he mostrado que se usan los cominos, por ejemplo, las berenjenas, por ejemplo, unas patatas, un guiso de patatas, también que os mostré, para el gazpacho, para las ensaladas, lo uso, sobre todo en el verano, esas sopas frías o ensaladas al estilo macapeta, como me gusta decir, que siempre todas llevan unos poquitos cominos. Es una planta interesante, ya digo, como todas tiene, no hay sin veneno, la dosis hace que sea medicina o veneno, por eso digo que las infusiones, una infusión, meterla en las comiditas, en las ensaladas, incluso en los guisos, en los potajes, ya digo, para bajar el nivel de pedos y mejorar la calidad de los que no puedas evitar, pues en los potajes, como he mencionado, por ejemplo, también con el laurel, por ejemplo, pues estos cominos harán que los pedos rebajen un poquito y no sean tan molestosos. Por ejemplo, también es una planta que es muy interesante a nivel de que es, digamos, buena para las mujeres, para regularles la regla y para evitar, sobre todo, o para las mujeres jóvenes de que están en periodo de eso, de adaptación a la menstruación, a la regla, pues les ayuda a regular la regla y les evita dolores de eso, de la regla, de la menstruación, o al menos se los disminuye. Ya digo que es una planta muy interesante, es, ya digo, es estrogénica, va bien, como algunas veces he mencionado, para las personas que quieran, eso, tengan mucho vello, pues esta planta es otra de esas que les va a ayudar a ir perdiendo el vello, tanto si es un hombre como si es una mujer, o sea, le va, eso, a subir el nivel de estrógenos, por decirlo de alguna manera. También es una planta que hay que tener en cuenta que, ya digo, sobre todo los aceites esenciales, hay que tener mucho cuidado con ellos, muchas personas, por ejemplo, que tengan algunas excepciones, digamos, por decirlo de alguna manera, neurológicas, por ejemplo, el Parkinson, por decirlo de alguna manera, pues es una, lo que es, sobre todo, los aceites están contraindicados, por ejemplo, en las mujeres embarazadas, también está contraindicado, incluso durante la lactancia, sobre todo el aceite, aunque hay, por ahí, eso, algunas zonas donde en la antigüedad y hoy en día, incluso, se usaba, precisamente, para que, eso, para que las mujeres produjeran más leche durante la lactancia, o sea, las infusiones, pero no los aceites. Ya digo que es una planta interesante, siempre hay que revisar todas las posibles contraindicaciones que pueda tener una planta medicinal, por muy buena que sea, o muy buena que pueda ser, os repito, no hay sinveneno, la dosis hace que sea o un veneno o una medicina, por ejemplo, para la enfermedad de Crohn, me parece que también es, bueno, está contraindicada, ya digo que hay que echar siempre un vistazo a distintas fuentes científicas, porque lo que se le escapa a uno lo puede saber otro, por decirlo de alguna manera, y eso, y siempre con penetrar la información, por decirlo de alguna manera. es una planta muy completa, por ejemplo, incluso esas infusiones también van a aportar, por ejemplo, potasio, calcio, hierro, tanto a nuestro organismo, como, ya os digo, que va bien para la anorexia, o sea, el tema del hierro, por supuesto, es fundamental, el potasio, el calcio, va bien para los huesos, y esas infusiones para vuestras plantas, pues, les van a, eso, les van a proporcionar todos estos elementos que les vienen muy bien en prácticamente todas las etapas de vuestra vida, por ejemplo, a las primas o a otras plantas, por ejemplo, para los tomates, pues, una infusión de estos pues, le iría de lujo, es muy rica en calcio, el calcio, es uno de los elementos fundamentales para eso, para los tomates, pues, le van muy bien, al mismo tiempo, pues, bueno, podéis incluso vuestras flores las podéis pulverizar en última instancia con vuestras, por ejemplo, las flores de la prima, con una infusión de eso, de estos cominos, y les dará, digamos, eso, un poquito antes de la cosecha, pues, le dará una especie de olor, de aroma, potenciará un poquito sus propiedades al menos olfativas, por decirlo de alguna manera, bueno, ya os digo que ya hemos echado un ratillo contando el tema de esta planta, unos apuntillos en el título, pero luego ya sabéis que hay mucho más, y bueno, os quiero recordar que próximamente, ya llevamos dos o tres semanas diciendo que estáis fin de semana, este fin de semana, próximamente, a ver si vamos, vamos a empezar a subir, ya os digo, la maqueta oficial de las canciones de Macapeta, la primera maqueta, ese hilo que nos une, 11 canciones, espero que os gusten, bueno, están, se pueden escuchar, como luego se dice, luego, las letras, al menos para mí, son significativas, por decirlo de alguna manera, son buenas letras, ya sabéis Macapeta, no me meto con nadie, simplemente, trato de ayudar con cada gesto, cada paso de mi vida, lo máximo que puedo, eso, al universo entero, lo que os digo siempre, os espero tanto aquí como en Macapeta Música, los bichos del barrio, la música de Macapeta, que ya hemos hecho un ratillo, que somos uno, y que soy otro tú.